Antes, esa plaza estaba abandonada. Estaba fea y atracaban a la gente, violaban a los menores. Hacían desastre ahí, los que, según la gente, consumían droga. Entonces, nosotros le dimos vida a esta plaza y ellos han venido desde ayer a decir que no saliéramos de ahí, pues que no nos quieren permitir que siguiéramos vendiendo. Entonces, la ley de nosotros, los turibeños, los viajeros, como nosotros tenemos la regla del viajero, es que si ellos nos sacan de la plaza, nosotros no vamos a viajar más. Esas son las reglas. Entonces, nosotros vendemos más económicos. Pasamos trabajo en el camino. En vez de los guardias de las arcabalas nos paran, nos quitan mercancía para dejarnos entrar para acá. Y también aquí, al llegar aquí, también nos quieren reventar. Y eso no es así. Nosotros vinimos para darle vida y darle alimento a los consumidores de aquí. Así es. Entonces, yo le pido algo al alcalde, que por favor dé la cara en la plaza hoy. Que hable con nosotros qué es lo que él quiere. Porque, ¿para qué va a mandar una comisión si no lleva papeles de, o sea, lo que da el gobierno, pues, para que nosotros salgamos de ahí? Ya. ¿Por qué no lo dan? Solamente está un grupito de gente que quiere sacarnos a la fuerza de allá. Claro. Entonces, no es así. Si el hombre, este alcalde, tiene un buen corazón y ama a la humanidad de aquí de Amazonas, que dé la cara, que hable con nosotros personal, que no mande comisiones, sino que vaya el mismo personal. Ahí lo vamos a esperar. Si él va, ustedes están dispuestas a... Hablar con él. Buscar una salida de allí, buscar una solución. Para que él nos diga qué es lo que él opone, pues, qué es lo que él quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que le dimos vida a la plaza. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren ahí en la plaza? Nosotros no le echamos broma a nadie. Nosotros mantenemos la plaza limpia. No dejamos basura, no como nos incriminaron antes. No, nosotros dejamos todo limpio. Entonces, ¿por qué ellos van con ese propósito de sacarnos? Ya. Estamos hablando de un camión. Ahora, este espacio es una plaza. Esa plaza, según lo que tú estás diciendo, pues, no tenía el mismo mantenimiento que tiene ahora. Ellos están tratando de recuperar estos espacios a nivel de plaza. Porque yo fui a Rentas Municipales y hablé con Fran Geli Zamora, que es la directora de renta, y me manifestó que la razón era porque ellos piensan recuperar todas las plazas del centro de la ciudad. Y eso es la razón por la que ellos quieren. Pero la reubicación de ustedes, ella dice que sería mejor para el mercado municipal, que es el mercado que está desocupado en la parte, en todas sus partes, donde ustedes pueden estar tranquilamente allí vendiendo su mercancía. Pero ahí nosotros no tenemos sombra. La mercancía se nos puede dañar. ¿Ves? Concluyendo la yuca, los cambures, los plátanos. Esas son unas cosas que son delicados. Ahora, si ellos se comprometen a ponernos bromas para sombra, para nosotros vender, ok, ahí cambia todo. Unos torditos, unas cosas. Ajá, que ellos nos pongan todo eso, ok, nosotros nos vamos. Y tal vez estamos de acuerdo de que seguíamos viajando. Claro. Pero no nos vamos a meter en ese sol tan re bravo que está pegando ahorita. Sobre todo en ese sentido. Entonces, ajá, entonces, ¿qué nos paga nosotros la mercancía que perdemos? ¿Ves? Claro. Entonces nosotros no queremos perder. Nadie quiere perder. Ese es el detalle. Ustedes están allí más que todo por la sombra. Por la sombra, exactamente, por la sombra. O sea, ¿qué hace para que los productos se conserven más tiempo? Exacto, para que aguante más el tiempo. Se mantenga la frescura del producto. Exacto. Pero ellos nos quieren meter así, para el sol. Y eso no es así. Nosotros no tenemos cómo hacer calpas, cómo hacer una ramada, cosas así. Entonces, si ellos se comprometen a hacer la ramada y que la hagan antes de modernos nosotros de ahí, está bien, nos mudamos. ¿Ves? Sí, pero sí, mientras tanto, en ese solazo así, nosotros no nos vamos a ver. Y lo otro que piden es que vaya el alcalde. Que vaya el alcalde personal. Que dé la cara y que hable con nosotros. ¿Cuántos son? Son como 300. Somos 300 personas que estamos viajando. Ya, estos productos son cultivados por ustedes, ¿no? Sí. ¿Sugurra mayoría? La mayoría. La mayoría hay otras que le compramos a las indígenas y así traemos la mercancía ahí a mí. Es puro turibeño. Es suerte. Sí. Gracias. Gracias por ver el video.